para quienes se preguntan por qué laura bozo no ha grabado estos días su programa ella misma ha compartido la respuesta una razón que llega en forma de fotografía con la que ha generado preocupación en sus seguidores la conductora publicaba en su cuenta de twitter una imagen de su rostro con un gran moretón en el ojo a la misma le acompañaba un mensaje con el que hacía saltar todas las alarmas estos días no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajó la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí comienza su escrito no es la primera vez que asume que la ansiedad ha venido a visitarla también lo hizo cuando el cantante jay balvin reconoció padecer de lo mismo unas palabras y una instantánea que han causado conmoción al confirmar que no atraviesa su mejor momento personal a pesar de su fortaleza para con los demás reconoció en este escrito que a la hora de la verdad no lo era tanto con ella misma soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí pero dios me cuida concluye su post la ola de mensajes de apoyo llegó de inmediato muchos seguidores no dudaron en ofrecerle ayuda con contactos de psiquiatras grupos de apoyo y sobre todo palabras de aliento en un momento tan delicado y y y y y